Mi nombre es Leandro Ormeño, soy estudiante de la carrera de la licenciatura en Biología, soy técnico y estamos acá en el vivero de la facultad. Participamos tanto haciendo la tesina de grado, acá trabajando con semillas de plantas nativas, en mi caso son pastos, y también estamos trabajando en un proyecto de conservación de semillas también nativas. Hay dos proyectos que están funcionando acá, uno es de especies más del monte, que sirve para arbolado público, que facilita mucho lo que es la disponibilidad del agua. Las plantas nativas por naturaleza tienen un ahorro de agua distinta a una planta que no sea del lugar. Y por otro lado también está el proyecto de la conservación de semillas de cordillera. La idea de esto es también, o sea de ambas, es formar un banco de semillas que permita poder conservar los recursos genéticos de las semillas tanto de la cordillera como acá del monte.